¡No! ¡No! ¡Paso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¿Cómo se pide? ¡Por favor, te imploro! ¿Y qué más? ¡Lili de mi corazón! ¿Qué más? ¡Eres la aldea más linda y la más inteligente! ¡Caigo tremedido a tus pies! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ahora déjame reventarte esa espinilla que tienes acá! ¡No! ¡No! ¡Duele! ¡Ya pues! ¡O te voy a seguir haciendo cosquillas! ¡Ya! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡A mí no! ¡Ya! ¡Basta, Simón! ¿Qué no dijiste? ¿Me llamaste? Yo... yo lo que dije es... es... ¡Ya! ¡Ya para! ¡No me hagas cosquillas! ¡Pedro! Dijiste Simón. ¿Yo? Yo cuando dije Simón, yo no dije Simón. Yo lo que dije es... es... para mi amor. No dije Simón. Además, ¿quién es Simón? Tu ex. Lo que quiero decir es que... él ya no significa nada de mi vida. Ya... ya ni siquiera me acuerdo. Por supuesto que lo recuerdas. Él fue tu primer enamorado, tu primer beso. Yo solo soy un segundón. Pedro, Pedro, no exageres. Pedro, no vayas a montar tu bicicleta. Porque te vas a poner... ¡No! ¡No! Pedro, ya fue. Te vas a... ¡No! ¿Por qué? Pedrito. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué? ¿Problemas con Lili? Yo no nací para amar. Yo soy el simple segundo del mundo. Nadie un perdedor. ¿Por qué? Recuerdanos, Pedro, ¿qué te pasa? Ay, tía, está clarísimo. La volvió a fregar. No, pero... ¿Entendieron lo que dijo? No, si nunca se le entiende. Pero es lógico que metió la pata. Así parece. ¿Y cómo están tan seguros ustedes? El pobre Salva Pichón. Si tan solo hubiesen heredado la mitad de mi habilidad con las mujeres. Tío. Mejor me callo. ¿Ah, sí?